Saludos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es John Alicea, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido. Y regresamos con espiando a las latinas y comenzamos con mi supranational que ya hay 15 latinas escogidas y solo falta mirar una candidata que es la de España que es el 29 de abril, así que en cuanto ya tengamos a esa reina la incluiremos en nuestro espiando a las latinas, ustedes saben que yo lo hago cada semana, cada dos semanas dependiendo de cuanto coloquen las chicas en sus redes sociales, porque así es el espiando a las latinas vamos a ver lo último que colocan en sus redes, lo comentamos y ustedes dejan su comentario aquí abajo así que no se despeguen y comenzamos, vamos allá y comenzamos con Bolivia Stephanie Terrazas, como ya saben luego de la renuncia de Camila Sanabria no sabíamos quien era la reina, pero Producciones Gloria anunció hace dos días que Stephanie de 27 años y graduada en Administración de Empresas es la candidata y escribieron lo siguiente sabemos que estás comprometida con este nuevo reto en tu vida y que realizarás una gran representación te deseamos mucho éxito y nosotros también te deseamos mucho éxito y bienvenida a las latinas del supranational y continuamos con Brasil, St. Clair, France que colocó un video de promoción por su estadía en un famoso hotel y unas fotos donde se ve bellísima, también promocionando, ella está facturando y en este caso unas carteras y se veía divina, déjame tu comentario respecto a Brasil y ahora continuamos con Chile, Francisca Paz Lavandero, ella colocó esta foto y escribió últimos días de calor y también colocó esta foto en un evento y esta otra foto con tres corazones negros se ve divina la chilena, déjame tu comentario ahora pasamos con una de sus grandes favoritas y ella es Colombia Valentina María Mora quien colocó estas fotos y escribió New, 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 Nuevo, Nuevo, Nuevo y también colocó estas otras fotos y escribió Últimamente y se ve con su banda de señorita Colombia Colombia supranacional y divina, Colombia es una de las máximas a ganar déjame tu comentario y continuamos con Costa Rica Margaret Gray la organización colocó unas fotos y un video y escribió lo siguiente nuestra Misupra continúa su preparación integral para representar a nuestro país y ahora pasamos con Ecuador Andrea Victoria Aguilera colocó estas fotos y escribió Last night, la pasé increíble en el evento de CNB Ecuador Family y colocó estas otras fotos donde se ve imponente y escribió look para un video que pronto verán en la página de Supranacional estaremos pendiente a esa producción y ahora pasamos con El Salvador Luciana Fernanda Martínez Sin Fuegos colocó estas fotos en traje de baño donde escribió un día más, un reto más y también colocó este video y escribió se trata de disfrutar el proceso muy guapa la chica de El Salvador y también estuvimos espiando a México Vanessa López recién coronada quien colocó estas fotos y escribió lo siguiente después de días disfrutando de este triunfo junto a mis seres queridos regreso a las redes sociales y quiero decir gracias primero gracias Vanessa por no desistir por ser tan valiente y decidida y gracias a todas las personas que forman parte de este logro a mi organización y a todos los que fueron parte de mi preparación y días antes colocó la famosa foto de Barbie déjame tu comentario y ahora le toca el turno a Nicaragua Catherine Burgos colocó estas fotos y dijo no uses ropa, usa tu estilo y luego colocó estas otras fotos y escribió lo que vistes es como te presentas al mundo especialmente hoy cuando los contactos humanos son tan rápidos la moda es un lenguaje instantáneo y eso lo había escrito Prada y ella dio ese mention muy bonita la chica de Nicaragua y la próxima es Panamá Jillian Aleida Chue ella colocó estas fotos y escribió Panamá rumbo al Supranational y también colocó estas fotos en la playa y escribió qué bueno es sentir que suspiro de nuevo déjame tu comentario respecto a la chica de Panamá y ahora pasamos a Paraguay Fabiola Martínez quien colocó estas fotos y escribió llegamos a los 12 mil vamos a programar el live para responder preguntas sobre el proceso de preparación para el Supranational y luego la etiquetaron en esta foto la señora Belén Galeano una de las integrantes de su preparación y la próxima en ser espiada es Perú Valeria Flores Calderón la organización del Miss Perú la etiquetó en este video y escribieron Valeria continúa su preparación rumbo al Miss Supranational y aquí podemos ver un adelanto de sucesión de fotos oficiales qué les parece y yo estoy ya deseoso de ver esas fotos seguiremos espiando a Perú y ahora continuamos con otra de las recién coronadas y ella es Puerto Rico Camille Fabré colocó este video y escribió el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y colocó múltiples fotos de lo que ha sido el media tour en los medios de comunicación de Puerto Rico además se le ve compartiendo con las otras reinas nacionales del International y el Miss Grand International déjame tu comentario respecto a Puerto Rico y ahora pasamos con mi país vecino República Dominicana Cristal Matos quien colocó este video y escribió no tienes que preguntar porque ella siempre entrega y colocó esta foto y escribió no actúes y pienses como otra persona es guapísima la chica de República Dominicana y la última pero no menos importante es Venezuela Selene Alejandra Delgado quien colocó esta foto y escribió de visita en mi segunda casa Globovisión además la organización del Supranacional Venezuela colocó el video que están viendo y escribieron a tan pocas semanas de viajar a Polonia nuestra reina está preparándose para darlo todo por la primera corona para Venezuela preciosa Venezuela siempre digo que se parece un poco a Amanda Dudamel déjame tu comentario y bueno mi gente ese fue el espiando a las latinas del Supranacional 2023 seguiremos espiando a las latinas que son 16 este año para traerles lo mejor a ustedes y seguir conectándonos como familia si no te suscribiste al inicio suscríbete ahora y recuerda que mi nombre lo es John Alicea no te suscribiste al canal